El gobierno de alto rango del gobierno norteamericano aseguró este lunes que aunque Evo Morales se muestra como víctima de un golpe de estado, todos los eventos sucedidos en Bolivia dicen lo contrario. Destacó que seguirán alineados con la membresía en la Organización de Estados Americanos y que defenderán los principios de la Carta Interamericana, los que tildó de claves para todo el hemisferio. La teoría del golpe de estado no solo carece de credibilidad para el gobierno americano, los bolivianos en el exilio también comparten esta visión. No ha habido un golpe de estado, esa es la primera cosa que tiene que ser clara. No hay, no existe un golpe de estado como tal. Es una mentira decir que ha habido un golpe de estado, no hay ningún golpe de estado, se ha hecho todo constitucionalmente. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Entre víctores y lágrimas de felicidad, la diáspora boliviana celebra la salida del poder de Evo Morales, algunos con la esperanza de que sea un efecto dominó para países como Cuba y Venezuela. No solamente por la libertad en Bolivia, sino también por la libertad en Venezuela, en Nicaragua y por qué no también de Cuba. Hoy día estamos festejando por la democracia, por la lucha que se hizo en Bolivia. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. Y aunque Morales aceptó el asilo ofrecido por el gobierno mexicano, los próximos días siguen siendo determinantes para el futuro de un país golpeado por la zurda desde el año 2006. Cualquier cosa puede suceder en Bolivia en las próximas 24 horas. Si es que Evo hiciera lo que debería hacer es convocar a la gente de su partido, primero a que dejen la violencia, dejen de quemar casas en la paz de periodistas, de académicos, etc. Que vayan al parlamento y que voten como deben votar, que es la transición para pacificar verdaderamente al país. El gobierno americano cree firmemente que las autoridades que participaron de las irregularidades registradas en los comicios no deben tener ningún tipo de papel en la esporádica convocatoria a nuevas elecciones. Desde Miami, en Manuel Villalobos.